Bienvenidos a una nueva entrega. Hoy vamos a explicar cómo funciona un turbo reactor. Y al igual que el video anterior, como vuelo un avión, voy repitiendo muchos los conceptos para que queden bien claros. Espero entonces que les guste. Mi nombre es Marcos y esto es Mundo de Aviación. Vamos a empezar diciendo que un avión a reacción avanza por un principio muy simple, la tercera ley de Newton. Esta es la misma ley que hace que un globo avance cuando lo soltamos. Al igual que la fuerza de reacción producida por el aire que mueve el globo, la fuerza producida por el chorro de alta velocidad del motor de reacción hace que éste se mueva hacia adelante. Así que lo que se busca con este tipo de motores es producir un chorro de alta velocidad a la salida. Cuanto mayor sea la velocidad del chorro, mayor va a ser la fuerza de empuje. Si se calienta el aire entrante a una alta temperatura, se expandirá enormemente y creará un chorro de alta velocidad. Para esto se utiliza una cámara de combustión. El combustible se quema aquí. Una combustión efectiva requiere que el aire que entre en la cámara de combustión esté a una temperatura y presión moderadamente alta. Para llevar el aire a esta condición se utiliza un conjunto de tapas de compresión. Los álabes, parecidos a unas pequeñas aspas de un ventilador como vemos aquí, añaden energía al fluido y su temperatura y presión sobre todo, suben a un nivel adecuado para luego sostener la combustión. Miren, les quería mostrar aquí un motor J49 utilizado por los Starfighter y los F4 Phantom, entre otros aviones. Miren la cantidad de tapas de rotor-estator que tiene este motor. Podemos ver el espacio entre cada uno de los rotores, que es la parte móvil, la que gira. Ese espacio es donde van los álabes de los estatores, la parte fija, esto que vemos aquí. Observen lo grandes que son los primeros álabes en comparación con los últimos. Esto es para ir generando cada vez más presión antes de la cámara de combustión. Este es uno de los álabes del rotor. Algo muy curioso es que estos álabes tienen que tener cierto movimiento para soportar las fuerzas centrífugas. ¿Ven como tiene cierta libertad de movimiento? El compresor recibe la energía de rotación gracias a la turbina colocada justo después de la cámara de combustión. El compresor y la turbina están unidos mediante un eje. El fluido de alta energía que sale de la cámara de combustión hace girar los álabes de la turbina. Estos tienen un perfil aerodinámico especial, los cuales generan una fuerza de elevación que los hace girar. A medida que la turbina absorbe la energía del fluido, su presión cae. A través de estos pasos, logramos un aire caliente que sale con mucha velocidad a través de la tobera del motor. La salida del motor suele ser más estrecha y esto da como resultado una velocidad de salida de escape aún mayor. El ciclo de este tipo de motores se llama Brighton. Y tal vez se dieron cuenta, los que saben cómo funciona un motor a pistón, que estos turboreactores también funcionan con ciclos de admisión, compresión, combustión con la expansión y el escape de gases. Este motor, que es del avión que vemos acá atrás, nos va a servir como síntesis de todo lo que vimos en el video. Tenemos la entrada de aire, ese aire necesitamos que se expanda para generar mucha presión y así crear el empuje. Parte de esa energía la interceptamos en la turbina, que se usa mediante este eje para mover el compresor, que justamente es lo que aumenta previamente la presión de aire. Se dirige por aquí, para mezclarse con el combustible y así encendiéndolo para generar la combustión. Para poner en funcionamiento todo esto, al momento del arranque, se utiliza un motor eléctrico como cuando uno enciende el motor de un automóvil. Fíjense el sonido de este video al encender este motor. Este es el sonido que hace el motor eléctrico. Los aviones modernos utilizan un sistema de compresor turbina de dos etapas. Acá se utilizan dos etapas independientes de turbina y compresor. El eje de compresor y turbina externos pasan concéntricamente a través del interior del eje de la turbina externa. Este se somete a lo que se llama un flujo de baja energía y funcionará a una velocidad menor que la turbina interna. Los álabes de baja presión son más largos, ya que esta baja velocidad ayuda a reducir el esfuerzo centrífugo inducido en la raíz. Algunas aeronaves modernas incluso utilizan motores de tres etapas, como el ejemplo que vemos aquí. Estos motores turbojet o motores a reacción tienden a producir mucho ruido y una mejora que se realizó fue la incorporación de un fan o ventilador de gran tamaño en el eje de baja presión. Estos se llaman turbofan y prácticamente todos los aviones comerciales actuales lo utilizan. El fan deriva una enorme cantidad de aire. El conducto de derivación que se estrecha a lo largo proporciona una buena velocidad extra. En un motor turbofan, la mayor parte de la fuerza de empuje proviene de la fuerza de reacción del fan. Además mejora en gran medida el flujo de aire en el sistema mediante la aspiración de más aire ayudando a mejorar el empuje. Esto significa la creación de alto empuje con un ligero mayor gasto de combustible. Siendo altamente económico y por eso se utiliza tanto en la aviación comercial. El ruido producido depende en gran medida de la velocidad del chorro de salida. Debido a que en un motor turbofan el aire frío es desviado, se mezcla con el aire caliente de la tobera y es posible mantener la velocidad de salida dentro de un límite, superando así el problema de ruido. Con un escape más silencioso y el uso económico de combustible, los motores turbofan dominan el sistema de propulsión en las aeronaves comerciales. La poscombustión es el proceso realizado por el posquemador, siendo técnicamente un inyector de combustible en la tobera de escape. La inyección de combustible extra sirve para aumentar más la presión del fluido a la salida. Pero esto, como ya veníamos viendo antes, genera mucho ruido y un gran consumo de combustible. Por eso se suele utilizar más en aviones militares. La ventaja de la poscombustión es su incremento significativo de la empuje. La desventaja, como decíamos, es el consumo de combustible muy elevado e ineficiente. Se necesita unas 5 o 6 veces más combustible para un incremento de empuje de un 40%, algo que es muy relativo de motor a motor, por lo que se suele emplear por cortos periodos de tiempo y con el propósito útil de acelerar la aeronave en situaciones críticas. Para la etapa de compresión se suele utilizar sistemas axiales o centrífugos. El que veníamos viendo hasta ahora es un sistema axial. En esta otra imagen podemos ver el compresor centrífugo, pero prácticamente es el mismo en funcionamiento que nombramos recién. Solo que este tiene unos álabes especiales que expulsan el aire hacia el exterior en vez de hacia atrás como el compresor axial. Aquí tenemos otro tipo de motor. Este fue utilizado por los Gloster Meteor. Prácticamente el mecanismo es igual al que veníamos explicando hasta recién, solo que utiliza un compresor de tipo centrífugo. Viene el aire por aquí y lo tira hacia la parte exterior. El aire viene por aquí, ingresa por estos álabes que los desvían 90 grados hacia la parte de cámara de combustión. Aquí vemos uno de los inyectores donde se mezcla con ese aire comprimido y realiza la combustión. Más allá de la turbina de una sola etapa. Por último, me gustaría nombrar el turbohélice, que sería uno de estos motores de turbina gas que mueven una hélice. Los gases de escape aquí apenas contienen energía para un empuje significativo. En su lugar, se utiliza para mover una turbina conectada a un eje que mueve la hélice. Aproximadamente un 90% del empuje es producido por la hélice y solo el 10% restante por los gases de escape. Aunque esto varía mucho de motor en motor. En los motores turbohélice, el eje es único y la hélice está conectada a este a través de un engranaje reductor debido a que el rendimiento máximo de una hélice se consigue a una velocidad de rotación muy inferior a la turbina gas que lo mueve. Espero que les haya gustado esta simple explicación. Si es así, no se olviden de poner un like, de compartir el video y comentarlo. Eso ayuda mucho a la hora de difundir el canal. Hasta una nueva entrega. Esto es Mundo de Aviación. ¡Suscríbete al canal!